Valar Morghulis mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. Esta vez hablaremos de un tema que me han pedido mucho y ya desde hace tiempo, y es analizar la profecía o sueño de Aegon I Targaryen sobre el príncipe que fue prometido, del cual habla Viserys I Targaryen en la serie de la casa del dragón. Antes de empezar quiero aclarar que este video será principalmente enfocado en el canon de las series del mundo de Game of Thrones y la información que ahí tenemos, por lo que los datos de este tema en los libros pueden resultar diferentes y por ende tener otro desenlace. Así que sin más preámbulo, comencemos. Es importante primero aclarar de qué trata la profecía del príncipe que fue prometido con base en los libros, y de acuerdo a antiguos textos en Asshai, el príncipe que fue prometido será Azor Ahai renacido, héroe histórico que se enfrentará a la oscuridad fría y caótica, y a sus horrores. Se cree que también puede ser princesa ya que la antigua lengua de Asshai no tiene género. Y dice así, Está escrito en los antiguos libros de Asshai que llegará un día tras un largo verano, un día en que las estrellas sangrarán y el alento gélido de la oscuridad descenderá sobre el mundo. En esa hora espantosa un guerrero sacará del fuego una espada llameante, y esa espada será portadora de luz. La espada roja de los héroes, y el que le esgrima será Azor Ahai renacido, y la oscuridad huirá a su paso. Cuando la estrella roja sangre y reine la oscuridad, Azor Ahai volverá a nacer entre el humo y la sal para despertar a los dragones de piedra. Muy bien, conocer la profecía nos ayudará a comprender mejor este tema, pero a partir de aquí, debemos tomar en cuenta que ya no usaremos como referencia los libros, y nos guiaremos con lo que tenemos en las series de juego de tronos y la casa del dragón, por lo que si te interesa conocer más a fondo quién es Azor Ahai y las profecías ligadas a él en los libros, te recomiendo ver mi video de Azor Ahai en el canal, te lo dejo aquí arriba. Y bien, sin desviarnos más del tema, empecemos. Recordemos que en la serie de la casa del dragón, Viserys I Targaryen le cuenta a su hija y heredera Rhaenyra Targaryen que el rey Egon I Targaryen tuvo un sueño, y que esa fue la verdadera razón de la conquista, buscando unir los reinos y estar preparados contra un enemigo en común. Explica que Daenys vio el fin de Valyria y Egon vio el fin del mundo. Veámoslo. También habla de un terrible invierno que llegará desde el lejano norte y una oscuridad absoluta cabalgando esos vientos. O sea, haciendo referencia a una nueva larga noche y con ello a los Caminantes Blancos. En esta parte nos está diciendo que todo Westeros tiene que hacerle frente, más no que así va a ser. Y que por esa razón un Targaryen debería estar sentado en el trono de hierro. Ojo, aquí está diciendo algo importante, que debe haber un Targaryen sentado en el trono de hierro, más no que así va a ser. Y esto es algo que sabemos no sucedió, ya que Cersei ocupaba el trono de hierro en ese momento. Eso sí, hubo un Targaryen muy fuerte que buscó unir al reino en contra del frío y la oscuridad. Pero como en el trono no se encontraba un Targaryen y se encontraba Cersei, terminó complicando la unión de todos los reinos para enfrentarse al enemigo común. Aún así sabemos que hubo dos Targaryen en ese momento, uno proclamado rey en el norte y la otra autoproclamada reina legítima de los siete reinos. Además, el rey Viserys I Targaryen en este momento hace referencia a que no importa el género y le hace saber a su hija que proclamar la heredera no es algo incorrecto. Y bueno, los Targaryen en la última temporada no lograron reunir a todos los reinos, pero se unieron a algunos para poder enfrentar a dicha amenaza, y el que buscó esto fue Jon Snow, quien era el que se preocupaba por detener la amenaza del norte, y este sueño fue llamado Canción de Hielo y Fuego. Ahora bien, esta es la profecía que tuvo Aegon I Targaryen, el conquistador, y es clara la referencia a el príncipe que fue prometido, quien se enfrentará a la amenaza del norte, y si fallara, el mundo fracasaría. Y bueno, ahora vamos con la siguiente información de la profecía de Aegon I Targaryen. Esto lo podemos ver en el capítulo 8 de la temporada 1. Ahí, Rhaenyra va a ver a su padre, el rey Viserys, que está enfermo, con muy mal aspecto, y en cama. ¿Qué podemos observar aquí? Viserys confunde a Rhaenyra, y piensa que es la reina Alicent, luego la reconoce, pero nos dan a entender que está muy desorientado. Llegué... ...ah, el rey El... El Song of Ice and Fire, ¿crees que es verdad? Aegon I Targaryen. ¿Y me dice que es el derecho de mantener el rey unido ante una moneta común? Fue. Por llamarme a Eir, dividiste el reloj. Pensé que lo quería. Pero el riesgo es un pescado. Es demasiado pescado. Miserys entiende de qué está hablando su hija, quien le llega a preguntar si cree o no en la canción de Hielo y Fuego, ya que Rhaenyra está preocupada y siente mucha presión, porque conoce la profecía y sabe que debe mantener al Reino Unido contra un enemigo en común, pero cuando la nombraron heredera, solo se dividió, por lo que duda si quiere el trono o no, ya que la carga es muy pesada. Esta es la razón por la cual le pregunta si en verdad cree en la profecía de Egon, el sueño, la canción de Hielo y Fuego. Y por eso le pide ayuda a su padre, al rey, para defender lo que a ella le corresponde por derecho, y también defienda a sus hijos que son llamados bastardos, y con esto poder cumplir con su deber y con la profecía, y que los reinos estén unidos. Pasa el tiempo, y en el mismo capítulo, pero al final, vemos otra vez al rey Viserys débil, desorientado y en cama, volviendo a hablar, pero esta vez no con Rhaenyra, sino con la reina Alice en Hightower. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, but you wanted to know if I believe it to be true. Believe what to be true, my king. Oh, don't you remember, Aegon? Our son. Es claro que Viserys confunde a Alicent con Rhaenyra, y piensa que está hablando con su hija, y recuerda la última conversación con ella, sobre la profecía de la canción de Hielo y Fuego, y da su opinión sobre si cree o no en la profecía de Aegon Targaryen. Y la respuesta es un rotundo sí, y aunque Alicent confundida piensa que habla de su hijo, el príncipe Aegon, sabemos que Viserys se refiere a otro Aegon. Y ojo aquí, hay dos cosas, en la historia solo conocemos dos Aegons, que están relacionados con el tema del largo invierno, y ese es el rey Aegon I Targaryen y Jon Snow, que al final sabemos también es un príncipe llamado Aegon Targaryen. No, no, el príncipe que fue prometido. No entendí esta casa. El príncipe. El príncipe Aegon Targaryen. Por último, Viserys también habla de un príncipe que deberá reunir el reino contra el frío y la oscuridad. Recordemos que Viserys sabe la profecía, y es posible que también la soñara, ya que afirma que es verdad lo que vio el rey Aegon I Targaryen. Además, está hablando en la lengua común, refiriéndose a un príncipe que fue prometido, no princesa, ya que ni Aegon I Targaryen ni Viserys I Targaryen conocen la lengua de Asha'i, ni mucho menos han estado por allá investigando y leyendo esos antiguos documentos, los cuales también están escritos en la lengua de Asha'i. Y todo indica a que muchos Targaryen tienen la habilidad de profetizar por medio de sueños, como Daenys la soñadora, como Aegon I, como también lo hará Daeron el borracho, entre otros. Si te interesa este tema, te recomiendo ver mi video de la relación entre los caminantes blancos y la maldición de Valyria, te lo dejo aquí arriba. Pero bueno, regresando al tema de la profecía que cuenta Viserys I Targaryen, ¿a qué príncipe conocemos que tuvo que tratar de reunir el reino contra el frío y la oscuridad? Creo es más que obvio, pero vamos a seguir escuchando. Y para concluir esto, Viserys sigue pensando que habla con Rhaenyra y le dice que es ella quien debe hacer esto, dando a entender que Rhaenyra debe seguir en el trono y que de su descendencia llegará ese príncipe que fue prometido. Por lo tanto, la conclusión creo que es más que obvia. Y por lógica y sin darle tantas vueltas, el príncipe que fue prometido en la serie es Jon Snow. Y al parecer, suya fue la canción de hielo y fuego. El hielo fueron los otros, el enemigo común, los caminantes blancos. Y el fuego fue Daenerys, la fuerza que necesitaba Jon, y sin ellos Jon, o mejor dicho Egon, no hubiera tenido su canción. Y bueno, esta información es en cuanto a lo que tenemos en las series. Jon Snow es el príncipe que fue prometido, no hay duda. Y en los libros todo indica a que también lo podría hacer. Ahora bien, aún así hay que aprender a separar el show de los libros, por lo que esta información en la novela aún sigue siendo un misterio. Y a Sor Ahai, o el príncipe o princesa que fue prometido, aún se está esperando. No sabemos bien quién será, y hay varias opciones, todas con sus pros y sus contras. Pero los candidatos más fuertes son tres. Jon Snow, Daenerys Targaryen y Stannis Baratheon. Aunque eso es tema para otro momento. Y eso sería todo mis descendientes valyrios, espero les gustara analizar junto a mí esta información que tenemos en la serie sobre el sueño profético que tuvo Aegon I y que Viserys I Targaryen nos lo platica. Muy interesante y muy lógico también. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y comentar, así el conocimiento de la ciudadela llegará a más personas. Y nos vemos pronto en la próxima sesión. ¡Gracias!